Soy Alejandro Zúñiga y esta es la información del mundo de los espectáculos a través de mi canal Alejandro Zeta Radio. La cantante y actriz Gloria Trevi ganó la primera instancia de una demanda que tiene interpuesta contra la periodista Patti Chapoy y TV Azteca por difamación de hace 5 años. Lo anterior fue dado a conocer por medio de un comunicado que Maxine Goodzeit leyó durante el programa Dodo para la Mujer, en el cual se detalla que la cantante pop mexicana Gloria Trevi ganó la primera instancia después de 5 años de difamación en esta demanda que tiene puesta contra Patti Chapoy. El jefe de policía, Rogelio Valdés, en el distrito 13 de Apelaciones de Texas, fue el encargado de informar sobre esta primera instancia. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal, ahí está la opción, y también me pueden seguir a través de Twitter como Alejandro Zeta Radio. Información exclusiva solamente de www.youtube-alejandro-zeta-radio.